Desde hace varios meses atrás, he querido compartir con ustedes algo que con el paso de los tiempos hemos estado perdiendo. Desde mi punto de vista, los avances tecnológicos y medios de comunicación nos han alejado de nuestras raíces, y por ello me gustaría compartir con ustedes una de las muchas culturas mexicanas con las que aún contamos. Quiero recalcar que si el video llega a alargarse un poco, lo dividiré en dos partes, así que no se pierdan el siguiente video que lo estaré subiendo muy pronto. Según estadísticas gubernamentales, en la República Mexicana viven 68 pueblos indígenas y suman 11 millones de habitantes, casi el 10% de la población total. En este caso hablaremos de uno de ellos, la cultura mazateca, que es uno de los pueblos con mayor población y llegando a los 217.432 habitantes en el estado de Oaxaca. Los mazatecos se autodenominan haxutenima, que quiere decir los que trabajamos el monte, humildes o gente de costumbre. Según otros autores, el origen del nombre mazateco viene del náhuatl mazatecatl, o gente del venado, nombre que les fue dado por los nonoalcas, debido al gran respeto que tenían por el venado. Los mazatecos se ubican en el estado de Oaxaca, en las regiones de La Cañada y el valle de Papaloapan, Tuxtepec. La cuenca del Papaloapan cuenta con un sistema arterial de abundantes ríos que descienden de la Sierra Madre Oriental y desembocan en la laguna de Alvarado, en el Golfo de México. Sus poblaciones pueden ser compactas, similares a una estructura urbana, ya que las viviendas se encuentran muy cerca una con otra. Semidispersas, que aquí ya se puede observar cierta distancia que hay de una vivienda con otra, o simplemente dispersas, dependiendo si se localizan en pendientes o en las planicies. Los principales poblados mazatecos son Teotitlán de Flores Magón, Santa Cruz Acatepec, Santa Ana Atixlahuaca y San Bartolomé Ayautla, solo por mencionar algunos. En la Mazateca Baja se han encontrado restos de cerámica de procedencia olmeca, parecida a la del complejo de la costa de Veracruz y de la región de Tres Zapotes, esto alrededor del 500 a.C., correspondiente al Preclásico Medio y a la época de los Olmecas Arqueológicos. A la llegada de los españoles, en 1519, a la zona baja, mazatecos, chinantecos y otros señoríos les solicitaron protección contra los mexicas y se subordinaron a Hernán Cortés. Durante la colonia, el área mazateca quedó bajo la jurisdicción territorial de la provincia de Antequera, Oaxaca. El contacto con los españoles desestabilizó la organización social, los sistemas jurídicos y políticos, la organización económica, sus fronteras y la ideología mazateca. Las epidemias devastaron el área disminuyendo la población mazateca a la décima parte. Los españoles adaptaron el tributo indígena al nuevo sistema socioeconómico. En la mazateca, el pago de tributos dejó de existir en el siglo XVII. A finales de la colonia, había declinado el poder del cacique como autoridad principal. En ese mismo siglo, se introdujo la caña de azúcar y los trapiches de Teotitlán. En la zona se comerciaba la grana, que era un hilo o cordón teñido con el tinte que se sacaba de un insecto llamado cochinilla, el salitre, un tipo de sal, y las frutas. Los centros comerciales eran Teotitlán, Huautla y Huehuetlán. En el siglo XVII, los principales productos de comercio en Ixcatlán y Zoyaltepec eran el cacao, la vainilla y el algodón. Desde 1616 hasta el fin de la colonia, hubo constantes conflictos entre los pueblos de la sierra y los dueños de estancias de ganado. Durante la guerra de independencia, hubo cierta participación a favor del movimiento criollo liberal y en las sierras se instalaban guarniciones para resguardar el paso de convoyes militares. En 1815, los mazatecos defendieron la plaza de Teotitlán del ejército realista. La mazateca baja, Ixcatlán, Zoyaltepec y Jalapa lucharon contra las tropas realistas. Durante la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, los pueblos mazatecos sostuvieron enfrentamientos con las tropas europeas. Durante el porfiriato en la mazateca se incrementó el número de las haciendas, encabezadas ahora por nuevos caciques mazatecos. La historia reciente es crucial para el pueblo mazateca. La construcción de la presa Miguel Alemán representó un cataclismo ambiental y cultural para los mazatecos, ubicados en la parte baja de esta zona. El paisaje cambió totalmente. El pueblo de Xcatlán quedó bajo las aguas aproximadamente en un 60%. Los pueblos de Paso Nacional y otros más pequeños quedaron completamente inundados. Culturalmente, su cosmovisión y su organización sufrió drásticos cambios. Las rutas que conectaban al grupo con el santuario de Otatitlán quedaron bajo el agua, así que desaparecieron las peregrinaciones que el grupo hacía a este santuario. Importante centro religioso de Veracruz, visitado por varios pueblos del sureste, de 1958 a 1963, miles de indígenas regresaron a las tierras no inundadas dentro del embalse. Y ahora que conoces un poco más sobre esta cultura, no dejes de perderte el siguiente video para que conozcas aún más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!